Tereré Mix con la mejor música del Paraguay Javi Vallejos y su grupo Tereré Mix con la mejor música del Paraguay 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 Hoy me barango y ya guaran de su, de lujan de familia Si ya se jamón y hemos de un, deja de jacar y agáñate Andes a mi gore y con barato, le voy a fecada con él Porque con abare me descenderé y cua iba a pelle de Japón Y es pe España, prenderé y con lo mismo, te ores visitar Palmito, hua, 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 cae, llunyán de a tu paite Palmito, hua, 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 Que entero beban amigos fuera Añandre, yarape, arroga, tatojo, vas a aprender a perar La púa, estere, llevo y jamás, ya voy a pagar Ya vi parejos y su grupo La púa, estere, llevo y jamás, ya voy a pagar Ya ve hija que uno de los encuentros La púa, estere, llevo y jamás, ya voy a pagar La púa, estere, llevo y jamás, ya voy a pagar Ay, loca, en la plaza doble avenida Y ponete mi banda y juzgútejá Tierra del hechizo, soy la encantadora Y yo ya va en el Paraguay Yo ya va en el Paraguay Dominita Acuñá Como las estrellas que brillan en el cielo Un paisaje, pueblo, hombre, rey, ya, ya y pa Veme un arame, un bien de besos Con mucho respeto se lo saluda La púa, estere, llevo y jamás, ya voy a pagar